El de la edición El de la edición El de la edición He visto una edición bastante potente. Me he quedado a ver muchas ponencias y eso es una buena señal porque realmente vi cosas interesantísimas. Y espero, bueno, espero que siga esto durante muchos años porque creo que es un buen escaparate para nuestra profesión, para la gastronomía en general, teniendo en cuenta en España la importancia que tiene el turismo, la gastronomía, pues yo creo que es un buen punto de reunión para poder hablar de lo que nos interesa, que es la gastronomía, las tendencias y un poquito nuestra vida que gira en torno a eso. Yo en Madrid Fusión vengo a hacer de todo un poquito, desde hoy lunes hasta el miércoles, el lunes hoy he empezado con un cóctel pequeño para Cisán, esta noche me tengo que ir a Cantabria, hacemos un cóctel para aquí en Cantur, en el restaurante de Pedro de Arumbe, mañana voy con Macro a un taller y ya el colofón, que es lo que realmente más me apetecía hacer, es una ponencia, hacemos las aplicaciones de la salmuria, cerramos el congreso, es la última ponencia y nada, tenemos muchas ganas, mucha ilusión y muchas cosas que contar sobre todo. En mi cocina hay que venir a Cantabria, pero es hablar de Cantabria, es producto de Cantabria, yo intentamos sorprender al cliente, pero sin perder lo que es el producto, para mí el producto es principal e intentamos hacerle más bonito, pintarle un poquito, pintarle los morros, pintarle los ojos, eso es lo que queremos hacer con los productos, que la experiencia sea divertida, que el trato sea súper cordial, que la gente esté muy a gusto, que se divierta, que se ría, que coma, que disfrute, pero sin perder la perspectiva que es comida y que hay que comer y hay que disfrutar comiendo. Los pros y los contras de un boom gastronómico, los pros que al final te haces cercano a muchísimas personas y que la gente quiere probar, los contras, que a veces no se valora ciertas cosas, se cree que todo tiene que ser mucho más fácil y hay mucho esfuerzo detrás de cada cosa. Quizás esas son las dos cosas de pros y contras, pero bueno, hay más cosas, pero yo me fijaría en esas dos. Evidentemente hay un boom, pero más que un boom es una eclosión de algo que es normal, porque comer es algo que hacemos muchas veces al día y somos una sociedad donde celebramos alrededor de una mesa, por lo tanto forma parte de nuestro ADN y creo que ha venido para quedarse porque justamente no es una moda, es algo que seguiremos haciendo siempre y forma parte de la manera que tenemos de ver nuestra cultura, nuestras relaciones, por lo tanto esto yo creo que viene para rato y también creo que tiene mucho que ver la conciencia que tenemos actualmente de lo importante que es cómo comemos y lo que comemos, por lo tanto se han unido varios factores ahí que harán que esto dure mucho tiempo. ¿Qué hago cuando no estoy confinando? Pocas cosas, porque poco tiempo me queda. Estar con mi familia es mi hobby más grande, entonces si puedo me escapo con ellos, si me puedo ir a esquiar, genial, porque desconecto, pero luego también pasear, descubrir cosas nuevas, ir a comer, ir a cenar, nada así muy diferente. Intento aprovechar poco tiempo, que al final es que tengo muy poco tiempo. Para mí los mejores restaurantes de Asturias, tendría que decir varios, porque desde el Corral de Indiano, que me encanta, fue de los primeros que visité, del Retiro de Pancar, que le quiero un montón a Ricardo, Casa Gerardo, que es de las mejores faves que he tenido en mi vida, y el arroz con leche casi como el mío, casi casi como el mío, y Casa Marcial no he estado. Entonces, no puedo decir que es de mis preferidos, pero sé cómo cogerán a Nacho, entonces seguro que es de mis preferidos. También el producto que más me gusta de Asturias, y seguro que le dará a mucha gente, pero para mí son las faves. Sobre todo esa fave fresca, que es mantequilla pura, es increíble. ¿Cuál es el restaurante que más me gusta a nivel nacional después del mío? Bueno, hay varios, es difícil, no sé, quizá, mira, es que, a ver, tengo uno que no es nada conocido, y voy mucho, entonces nadie lo va a conocer, o sí, que se llama el tronqui. El tronqui es un restaurante que hace únicamente pescar a la brasa, y es impresionante, hace un pescado impresionante. Entonces yo siempre voy, digo, quiero ensalada, y le digo, ¿qué tienes hoy? No, un besugo de tal, besugo. ¿Qué tienes hoy? Una dorada de tal, ¿qué tienes tal? Eso. Y para mí me encanta ese restaurante. Y el tronqui está en Pedreña, o sea, que está muy cerquita de Santander. Incluso puedes coger hasta un barco y te deja en la puerta.